Y llegó el gran día, después de más de un año de intensa preparación en los ambientes de formación del SENA y de superar muchas y exigentes pruebas, la Selección Colombia de Habilidades para el Trabajo estaba en sus marcas para representar a nuestro país en el WorldSkills Américas 2012. Llegaban y llegaban las delegaciones a una inauguración imponente y llena de sorpresas. Y ahí, en medio de los mejores del mundo, estaban los colombianos, instructores y aprendices que llenaban su corazón de energía para hacer el mejor trabajo, para enfrentarse con los mejores de las Américas. Somos Colombia, somos pasión, es mi país y lo llevo en el corazón. El expresidente Lula da Silva fue el encargado de inyectar de motivos a todas las delegaciones, pues él también fue aprendiz de la institución homóloga del SENA en Brasil, el SENAE. Él inauguró estas olimpiadas destacando su vida como ejemplo para buscar la excelencia en la formación. El mejor presente que ustedes pueden dar para la mamá de ustedes, para el padre de ustedes y para este país, es que ustedes crecen la briga, ir para la escuela, estudiar y mirar un saludo. Y ustedes también, en victoria, a todos ustedes. Ya en la arena, la competencia iniciaba y los colombianos empezaban su camino hacia la gloria. Ellos seguían las reglas al pie de la letra, para no tener excusas para no sobresalir. Pero, ¿cuál es el talento detrás de los aprendices? ¿Quiénes son y cuál es el papel de los expertos? El papel nuestro es orientar al competidor en la forma más idónea para desarrollar el proyecto. Darle los mejores elementos a utilizar para el mejor desenvolvimiento y tener rendimiento y eficiencia en el desarrollo de la prueba. Me encargo, junto con otros compañeros evaluadores, de verificar la calidad de los productos que están entregando los competidores. El 50% de la medalla la hace el competidor y el 50% es la responsabilidad del evaluador líder del respectivo país. ¿Por qué? Hay muchas cosas, hay muchos instantes, momentos que se manejan acá en este tipo de competencias, donde la experticia del líder nacional tiene que estar a punto para que beneficie a su competidor. El talento de los aprendices no sería posible sin el acompañamiento y estricto desempeño de los instructores expertos del SENA, que también con mucho tesón acompañaron cada instante en el desarrollo, en la preparación de la Selección Colombia. Las competencias avanzaban y en otro punto de la ciudad de Sao Paulo, el director general del SENA y su delegación sesionaban en la Asamblea General de WorldSkills Américas para que Colombia fuera la sede del WorldSkills Américas 2014. Nos esperamos en abril 2014 y esperamos ser unos buenos anfitriones, unos buenos huéspedes y que continuemos en esta construcción continental para lograr unas sociedades mucho más equitativas y que tengan muchas más oportunidades los millones de jóvenes que hoy están sin oportunidades en esta región. Ya con la sede asignada y con una gran expectativa, era la hora de demostrar el fruto de tantos meses de preparación. Me siento contento de ser de este país tan hermoso que es Colombia. Me siento muy feliz. Me siento muy orgulloso de obtener esta medalla. Muy feliz, muy agradecido con mis profesoras, con mi compañera y con todo el SENA. Me siento muy alegre porque es el resultado de tanto esfuerzo, tanto sacrificio que se hace y el resultado del buen trabajo realizado. Súper, súper feliz porque es el fruto de donde trabajo, por el cual he trabajado. He estado en mucho tiempo y feliz, alegre, contento. Me siento muy sorprendido, la verdad, porque fue mucho inconveniente. Y no, no esperé la medalla después de un inconveniente que tuve muy grande en la prueba. Pero de ese día en adelante decidí hacer las cosas bien, hacer las cosas perfectas. Y gracias a Dios, gracias a todo el empeño y el amor que le puse a lo que hago, me gané esta medalla. Me siento enormemente emocionado. Sí, sí, me siento muy orgulloso de poder llegar en este triunfo a mi país. Fueron muy contentas y muy orgullosas todos porque tuvimos que trabajar mucho, pero lo logramos todos. Compartimos con Colombia esta emoción. Veinte medallas, seis de oro, once de plata, dos de bronce y una de excelencia. Nos llevamos además la sede para Colombia de la próxima versión de WorldSkills América. La escena de WorldSkills es Colombia en el mundo.